Continuamos con la actualidad deportiva con Guido Lucangeli y bueno, nos comentaban hace un rato y ahora sí que tenemos nuevo presidente en la Liga del Sur y que es de nuestra localidad. Nuevo presidente, Gustavo Héctor Beltrán, quien se impuso por 10 a 2 en la votación general que se dio en la Liga Regional Fútbol del Sur ingresando como presidente de la Liga propiamente. Importantísimo tener un presidente de tu localidad en la Liga. Siempre hay alguien de Inrivilla ahí para levantar las cosas. Y este campeonato, fe ciega, le echamos a River porque con los pibes hizo un muy buen primer campeonato y ahora creemos que en el segundo campeonato también va a ser una actuación muy importante con todos los pibes que tienen, chicos muy jóvenes que están levantando al club atlético River Plate de Inrivilla. Hay jugadores acá en Inrivilla. Hay jugadores, hay muchos jugadores. Los pibes con algunos chicos grandes también que incentivan en todo momento. Creo que van a ser un muy buen segundo campeonato y van a poder acomodarse en la tabla bien para poder clasificar y llegar bastante lejos. Bien, el mensajito que me llega acá dice el cronista deportivo que tenés ahí, buen jugador. ¿No estás en actividad, Guido? No, no, no estoy en actividad, Gustavo. Sí, el estudio, el estudio ante todo. Primero, ¿tenemos algo más de River? ¿De River de Inrivilla? No. Ya está. Tenemos algo que decir, Gustavo. Juan Bautista Cordera también está en Chile compitiendo junto a Valentín Imola quien consiguió también medalla de oro y medalla de plata y representa a Gimnasio Nueva Vida de acá también, de Inrivilla. Valentín Imola representa a Matienzo de Montegüey. Bueno, pero nos representa a todos, son de acá. Nos representan a todos. Son de estos pavos. Ya están regresando, creo que andan por la provincia de La Pampa a esta hora. Exactamente, vamos a ver si mañana podemos hacerle una nota, una entrevista, Gustavo. Junto con el profesor Walter Bussano. También. Bueno, saludos. Ahí tengo un montonazo de mensajes también para vos ahí. Y lo que dice Santi Di Pompo. Mire. El Guido, mucho de lo que hay que tener y poco fútbol. Es Santi. Su amigo es Santi. Bueno, ¿qué más tenemos, Guido, ya para ir redondeando la parte deportiva? Javier Conte, Nicolás Facchia y María Salerno sumaron una medalla dorada en lo que corresponde a canotaje en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. En taekwondo, Lucas Guzmán. El argentino conquistó una medalla de bronce. Una medalla de bronce en taekwondo. Al batir al brasileño Benilton Torres. Ahí se ríe Santi, ¿vió? Nosotros leemos todos los mensajes acá. En el día del amigo estamos con un grande. El Guido Lucangeli. Me dice el operador de allá atrás. Mirá que también imita. No, pero hoy vino como cronista deportivo. Dice, pregúntale al Guido quién va... No empiecen con esto, ¿eh? ¿Quién va puntero del campeonato? Dice el ferry. Ya empezamos con esto de boquita. Acá no somos hinchas. Yo, por ejemplo, esta mañana dije que se viene la Copa Libertadores. Ojalá la traiga River para la Argentina. No me creyó nadie. Yo tampoco te creo. ¿Algo más, Guido? Nada más por hoy, Gustavo. Bueno. Vamos a ver si mañana podemos entrevistar a estos dos chicos. Juan Bautista Cordera y a Valentín Imola. Junto al profesor Walter Buzano, si se puede dar. Y si no, veremos para otra oportunidad. Bueno, acá me dice, te imita a vos con el duende. No me digas. Mire, es bravo el WhatsApp, porque el WhatsApp enseguida te... ¿Eh? Te delata. Enseguida te delata el WhatsApp. Bien, no, ya, ya. ¿Qué está haciendo Lucario? Se puso travieso. Ahora que tiene casa nueva, ahí al lado, ¿vio? ¿Eh? Tiene estudio nuevo Lucario. ¿No parece un intendente ahí, no sé, con el sillón que le han puesto? Sillón de rey, sillón de rey. Sillón de rey tiene Lucario. ¿Cuántas comodidades del señor Paoli? Impresionante. Impresionante el estudio, cómo lo refaccionó. Impresionante. Pero lo refaccionó solamente del lado de Lucario, y es como que no se vino para esta zona, Gustavo. No, bueno, espero cuando venga para esta zona, porque vio el color de la cortina con el equipo allá. ¿No se fijó en ese detalle? ¿Azul y rojo? No. No, 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 no. Claro, de San Lorenzo, de este lado espero que lo haga de boquita. De boquita, de boquita. Y el azul lo puso de aquel lado, ahora el amarillo de este o el rojo. Uno de los dos. ¿Qué está buscando? Esto es para que me, así que me invita. Ya la va a sacar la foto, para que sepan las chicas ahí que estuvo acá en la radio. Miren, Meguido. Si te lo sacás, se acopla. Dejate el auricular. Ahí te está tentando para que me imites. Ya vamos a hacer un programa medio humorístico, ¿eh? Qué grande. Bueno, Guido, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Hace dos años que lo vengo invitando, Guido, a la radio. Y va a pasar a ser el gerente de la parte deportiva acá en el emiso.